Sinceramente ya no sé qué hacer para encontrarme bien. Me he duchado y una vez en clase ya veis que me costaba un poco procesar lo que estaba explicando el profe y aproveché un poco el tiempo metiéndole una goma al bocadillo de mi amigo que creo que, bueno, no le pasó nada, pero... Al llegar a casa ya me encontraba un poco mejor, conmí lo de siempre. Pero bueno, si me gusta no le veo nada malo. Luego con mis padres fuimos al Aldi, que lo han abierto hace poco en la isla, pero luego el dolor volvió de nuevo. Con lo que tuve que hacer toda la compra sufriendo de dolor. Había cosas que no había visto en mi vida, pero... Al llegar a casa me di cuenta que tenía caca, pero bueno, hay que vivir con ello y no se le puede hacer nada. Me hice la merienda para luego reaccionar a la canción de alguien que en teoría según vosotros se parece a mí. Aquí veis, me hice un café, que la verdad nunca me hago. Y sí, lo hago para no beber Monster. No, lo hago para no beber.